Hola chicas y chicos, aquí DaleGod comentando y hoy os traigo el octavo episodio, el octavo capítulo de The Last of Us, de recoger todos los coleccionables del capítulo El Complejo Lakeside. Así que venga, empezamos. Esta vez lo tenemos aquí bastante fácil. Los primeros nueve coleccionables están dentro de la mochila de Ellie, que son nueve artefactos. Y vamos a ir viendo y abriendo uno por uno. El primero era el primer artefacto que se llama Sin Segundas, el segundo se llama Sin Segundas Vol. 2, el tercero se llama Llegar al Otro Lado, el cuarto colgante de Relay, el quinto Robot de Sam, el seis un Wildman, el siete Nota de Mamá, el ocho una Navaja Automática, Que ahora va a venir el octavo. No, esta es la nota de Mamá, perdón. El séptimo. Ahora viene la Navaja Automática y por último la foto de Joel y Sara. Bueno, decir que hay un total en este episodio, en el episodio del Complejo Lakeside, 19 coleccionables, 12 artefactos, dos colgantes de luciérnaga, un manual de entrenamiento, dos cómics, una puerta para abrir con daga y una conversación opcional. Vale, después de recoger, bueno, de recoger o de ver los nueve coleccionables, que hay que verlos, es importante. Pasamos al décimo coleccionable, que es el primer cómic, que está también bastante al principio del capítulo. Abrimos este cajoncito y aquí lo tenemos, que se llama Incertidumbre, eso es. Venga, el coleccionable número 10, el primer cómic del episodio. Seguimos, más. Ahora llegamos a el primer colgante de luciérnaga del episodio, el coleccionable número 11. Que nos tiene que ayudar aquí a subir, lo pongo a cámara rápida, aquí hay que matar a un chasqueador. Y dentro de la habitación, desde donde sale, tenemos el primer colgante de luciérnaga del episodio, el coleccionable número 11 del capítulo. Aquí lo tenemos. Venga, lo abrimos, lo leemos, le damos la vuelta, como siempre. Perfecto. Seguimos. Ahora llega una conversación opcional, que es la única conversación opcional que hay en todo el capítulo. Así que venga, vamos por aquí. Apretamos triángulo, tenemos aquí la posibilidad y se abre la conversación opcional. Que esta es la zona donde vienen varios enemigos y el hinchado. Venga, seguimos. Coleccionable número 13, es el segundo colgante de luciérnaga del episodio, de los dos que hay. Así que venga, primero he tenido que matar a 4 o 5 enemigos que hay por esta zona, que no es fácil. Tampoco, de aquí tenemos el colgante de luciérnaga, el coleccionable número 13 y el segundo colgante de luciérnaga de los dos que hay en el capítulo. Venga, más. Ahora llegamos a un cómic, que es el cuarto coleccionable, perdón, el coleccionable número 14 del episodio y el segundo cómic de los dos que hay. Que se llama Negentropía. Eso es. Venga, lo abrimos, lo leemos, como siempre. Va. Venga, ahora. Os voy a poner aquí varios trocitos del coleccionable número 15, que es un artefacto, que es el décimo artefacto del episodio, que se llama Mapa del Complejo del Lago. Que aquí vemos donde nos intentan matar esos dos enemigos, pero Joel lo impide y le enseña el mapa del Complejo del Lago. Y ahora que os los enseño ya dentro de la mochila de Joel, que es el décimo artefacto del episodio, el coleccionable número 15. Más. Ahora llegamos a una zona que tenemos la puerta para abrir con daga y el manual de entrenamiento, que es el coleccionable 16 y 17. El 16 la puerta para abrir con daga y el 17 un manual de entrenamiento, que es de bombas de humo mejoradas. Venga, aquí lo tenemos. Lo cogemos. Bueno, aquí me sale... Porque las puertas con daga ya las tenía de supervivientes sin el más, por eso me salta el trofeo. Venga. Coleccionable 16 y 17. La puerta con daga y el manual de entrenamiento. Y ahora aquí llegamos ya a los últimos dos coleccionables, que son el artefacto número 11 y número 12 del episodio. El 11 es la mochila de Ellie, que aquí la cogemos. Y el último coleccionable, que es el artefacto número 12, se llama Registro de Carne, que es el coleccionable número 19 del episodio. Aquí está. Pues nada, esto ha sido todo. Si os ha gustado este episodio de coleccionables me alegro y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos, gracias y adiós.